El año cero De nuevo hay que amanecer y crear esperanzas y encender fuegos nuevos El hombre ha terminado con la era nuclear De nuevo comenzar dirá Señor Lo que por tantos siglos construiste tú El hombre destruyó solo en segundos La radioactividad cubre a la tierra La guerra acabó a la humanidad Tú vas a comenzar todo de nuevo más La historia en siglos se repetirá de nuevo Comenzar del año cero De oscuridad Señor la luz tú harás Y tú verás de un mundo entero Solo cenizas, nada más de nuevo Comenzar del año cero De oscuridad Señor la luz tú harás Y tú verás de un mundo entero Solo cenizas, nada más El mundo pudo ser como soñabas Pero no contabas con el odio y la ambición El más grande problema El más grande problema habría tenido solución Con un poco de amor Y nada más de nuevo Comenzar del año cero De oscuridad Señor la luz tú harás Y tú verás de un mundo entero Solo cenizas, nada más De nuevo Comenzar del año cero De oscuridad Señor la luz tú harás Y tú verás de un mundo entero Solo cenizas, nada más Solo cenizas, nada más De nuevo Comenzar del año cero De oscuridad Señor la luz tú harás Y tú verás de un mundo entero Solo cenizas, nada más De nuevo Comenzar del año cero De oscuridad Señor la luz tú harás Y tú verás de un mundo entero Solo cenizas, nada más Solo cenizas, nada más